Tenemos novedades para la nueva temporada número 19 que está próxima a comenzar Así que el día de hoy te voy a platicar algunas noticias sobre esta nueva actualización que va a traer la nueva temporada a unos días de comenzar Pokémon Unite ya nos está comentando y hay muchos cambios y específicamente en el tema del drafteo Así que quédate conmigo y vamos a comenzar con las noticias Recuerda ponerme también en los comentarios que es lo que opinas de esto Suscribirte, dejar la manita arriba ya que también tenemos stream aquí y en la morada Así que te espero en cualquiera de las dos Pero bueno, empecemos con las noticias Estamos en la página oficial de Pokémon Unite y ya nos están comentando algo justamente sobre esto Así que vamos a darle hacia acá, hacia abajo Y aquí nos están dando un reglamento por así decirle de las partidas para la temporada número 19 Lo primero que hay que tener en cuenta es que las licencias EX no estarán permitidas Actualmente en la temporada número 18 tienes que banearlas para que no se puedan jugar Pero en la temporada número 19 que por cierto comienza el día 17 de abril Si estás viendo esto después pues ya arrancó, ya te darás cuenta No van a estar permitidas las licencias EX No pueden usarse en partidas clasificatorias con uno o más jugadores de rango maestro durante la temporada 19 Ok, entonces solamente se pueden estar utilizando si no eres maestro O sea, si todos los de ambos equipos no son maestros Así que fuera de ahí no se pueden utilizar Además viene también la aplicabilidad de selección de borrador Que ese es el drafteo, ¿no? Dice, en la temporada 18 probamos la selección de draft en partidos clasificatorios Donde cada jugador tiene una calificación de rango de al menos 1400 puntos Ok, si tienes menos de 1400 no puedes participar en drafteo Eso es en la temporada actual Agradecemos todos los comentarios que compartieron con nosotros a través de nuestra cuenta Y estamos ampliando la disponibilidad de la sección de draft a más jugadores Ok, entonces temporada actual 1400 para arriba Y ahora en la temporada número 19 será a partir de 1200 O sea, en el momento en el que te conviertes en máster Si te haces máster y luego bajas puntos ya no puedes participar en drafteo Pero de máster naturalmente los 1200 para arriba Entonces ya puedes participar en drafteo Esto puede ser bueno y puede ser malo Pónganme en los comentarios qué opinan ustedes Porque el hecho de que abran el campo para más personas Ahora para ya los 1200 Esto por un lado significa que habrá más personas Que estarán participando será más fácil encontrar un drafteo Esto por el lado bueno por así decirlo Pero también por otra parte También la gente troll tendrá más acceso a esto Entonces qué tan bueno va a ser No sé, eso coméntenmelo ustedes También nos dicen aquí que Antes pues lo manejaba como sin requisitos Los jugadores con menos de 14 licencias Unite No pueden participar en partidas clasificatorias Lo cual ahora lo que necesitas es tener 14 licencias o más O sea tienes que tener más de 1200 puntos Y tener más de 14 personajes o más de 14 licencias Si no, no puedes participar Esto es en la nueva temporada número 19 Y además todos los jugadores Eso se mantiene Deben de cumplir con estos dos requisitos Los puntos y las licencias Los 10 Si hay uno, uno solo que no cumpla con esto No va a haber drafteo ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice Estamos reduciendo la calificación de rango maestro requerida A 1400 De 1400 a 1200 Para que más jugadores puedan disfrutar de la selección de draft Que era lo que comentábamos Pero pues bueno También va a haber más gente troll Más gente que no le sabe Que nunca participó en esto del drafteo Los vamos a tener por acá Entonces acá nos dicen En la temporada número 18 Incluso cuando los 10 jugadores Cumplían con el requisito de clasificación Para participar en una partida de draft Los jugadores con menos de 14 licencias de Unite No podían unirse a estas partidas Nos gustaría evitar esta situación en un futuro Y por eso lo están cambiando ahora En la temporada número 19 La selección de draft Solo se utilizará para jugadores con 14 licencias o más Esto evitará situaciones en las que los jugadores No puedan participar en partidas clasificatorias Porque no pusen suficientes licencias de Unite Lo cual creo que está bien Porque si no tienes muchos Pokémon que elegir No te puedes adaptar bien al equipo Entonces creo que si necesitas tener esto Prácticamente es la única noticia que tenemos Sobre la temporada 19 Al menos de momento Ponme en los comentarios que opinas Suscríbete porque seguramente habrá más noticias Muy pronto Y yo te las voy a comentar Como principalmente pues un próximo parche Que muy seguramente también habrá Ponme en los comentarios que es lo que opinas Suscríbete Déjame el buen like Y yo te veo en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!